No, no hay viento, la cámara de plata se dio un camagote, los muchachos están sosteniendo la carpa, hola, que tal, para que no se vuele la carpa, este, estamos, mirá, ya se rompió la lona, ahí ya se cerró, estamos limpiando. Así está, Mano del Plata hoy, para recibir la apertura del Beach Volley, clima tremendo, un ratito Pablo Suárez, Santiago Echegaray arrancando aquí en Playa Grande, y la mayoría de la gente intentando que no se vuele absolutamente nada, por eso se levantaron todas las carpas, y ahí se vuele una vez, ahí se vuele, ¿ves? ¡Vamos! A ver que el tiro, a ver que el tiro va a tirar, ¿a dónde le va a tirar el pedido? A la tribuna, le va a tirar el tribuna, dale. Vamos a lä descriptions, cuando happens a guardar el pedido por favor, si no, No quiere que te nac amen тел. Para Holanda, ¿Vos bien, por acá? No, falta, No, falta, ¿verdad? De fondo, de fondo, de fondo. ¡VHis voz con la luz! Ahí está, el último show de la gente de campo de juego, va a ser una coreografía, ahí se va todo por favor, todos el mismo pasito, todos el mismo pasito, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, todos bailando el mismo pasito, ahí está. Y eso es porque el visual es alegría, por más que el clima, es que así. Pablo, enfrentame. Mucho estuvo afuera, pero el show está acá adentro. Pablo Suárez. Julián Azad, el encantador de perros. Mirá, y mirá, mirá lo que va a pasar. Mirá, 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 dale, dale. Mirá, vení poniendo el pecho así, salta más alto. Ahí va, arriba. Impresionate. Una más, una más, una más, una más. ¿De quién es este? ¿De acá? Vení, 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 vení. Vení, sacalo, sacalo. Eso, dejalo ahí, dejalo ahí, dejalo ahí. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Uy, uh. Pará, pará. A la cámara. Uh, uh, uh. No, es terrible, es terrible. Pará. Epa, casi, a ver si me salta la bola, boludo. Pará, loco. Ahí. Pará, pará. Bueno, afuera no está el show. Me se hagan. ¿Qué tal, qué tal? No, 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 no. No, no, no. Quítalo, quítalo. Quítalo, quítalo. Quítalo. Quítalo, quítalo. Quítalo, quítalo. Quítalo. Fíj, végalo. Álcool. Pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!